Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha contra la Corrupción Artículo 154 Incumplimiento de Deberes La servidora, servidor, empleada o empleado público que niegue, omita o reuse a ser ilegal o injustificadamente un acto propio de sus funciones y con ello genere 1. Daño económico al Estado o a un tercero 2. Impunidad u obstaculización del desarrollo de la investigación en infracciones de violencia contra niñas, niños, adolescentes o mujeres en la prestación de servicios de justicia 3. Riesgo a la vida, integridad o seguridad de las personas al omitir la prestación de auxilio legalmente requerido por autoridad competente Será sancionado con privación de libertad de 2 a 4 años e inhabilitación Con transparencia y sin corrupción, estamos saliendo adelante Ministerio de Economía y Finanzas Públicas